Autoridades españolas confirmaron la consolidación a la baja en el número de contagios de coronavirus, aunque el número de muertes por COVID-19 se mantiene. En las últimas 24 horas, 6,398 personas dieron positivas en las pruebas de COVID-19, lo que representa una caída en el porcentaje de crecimiento respecto a los días anteriores. El 26 de marzo, España llegó a 8,578 casos en un día. El 28 de marzo dieron positivo 8,198, pero el 29 reportaron 6,549, a lo que se le sume la cifra del 30 de marzo, aseguró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la conferencia diaria del tema. Las muertes continúan superando los 800 casos desde el 28 de marzo, pero solo este lunes la cifra se redujo en 26 pacientes, y aunque aún no han declarado la caída en la curva de forma oficial a sus autoridades sanitarias, es una noticia positiva para el gobierno. España cuenta con 85,195 contagios en total y 7,340 fallecidos, con lo que se coloca como el segundo país europeo de mayor gravedad solo después de Italia.